¿Qué onda gente de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí está Dark Zero Traiéndoles un video así bien animadote, ¿no? Como el pasado que estaba bien, caca Oh, episodio 3, oh, episodio 3 Ok Facebook troll Bien Ok Vamos a ver qué onda Nos quedamos en el episodio pasado Que estamos cocinando Oh, estamos cocinando Esto Ay, qué bonito Vamos a terminar este Techo No te salgas Como se notan, ya ando un poco más animadón En el episodio pasado Es que el episodio pasado Si estaba medio 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 Sí, pues no No, 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 no Métete 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 Ay, qué bonito Ya se murió Qué mal Bueno, ya Suficiente Voy a terminar el techo Voy a terminar el techo Ay, güey Ok, la verdad Sí, está ya Ya como que Ya hay que terminar esta Casona Pues ya para arreglarla Un poquito A ver Claro, no sé cómo voy a poner eso por ahí Pero Pero bueno Pongamos esto Por acá ¿Qué? Ok Eso se vio extraño Ya Quiero terminar esta casa Me estoy quedando sin comida A ver Cuarenta ¿Creen que con cuarenta la armemos? Yo no Muy bien Casi muero Qué bonito De verdad O sea Me tiro una vez más Y ya Valió mierda El La serie Y Dos Tres episodios Otra vez Ok Es que cómo poner esto Así No Este aquí así Este aquí así Y Así Sí Bueno Aquí ya vamos a terminar Necesito comida Uy Me mato Me mato Ok A ver Vamos Aquí es donde va a faltar Doce Once Diez Uy Nueve Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ya no tengo Bueno De dónde madres Voy a sacar comida No tengo comida No tengo Qué voy a hacer No hay cerditos Por aquí Hay puras ovejas Puras ovejas Pedorras Vamos a ¿Por qué no sirven? Ok Esa oveja está bugeada Ovejita Dame tu lanita ¿Cómo hay ovejas por aquí? O sea Hay Un chingo de ovejas Pero No hay un cerdo Una vaca Eso es lo que Más Necesito ¿Por qué no hay? Quiero comida Dame comida A la madre ¿Cuántas ovejas hay aquí? Ay Tengo para hacer Una cama matrimonial Ay Para que venga Mi matrimonio ¿Saben? Creo que me voy a perder Si sigo Oh Una cueva Me voy a perder Si sigo Caminando así Nomás Pues Ni pedo A ver Si llego No Ay Qué bonito ¿Verdad? Qué bonito Fin de la temporada 2 Woo Oh My God Como que No No quieren que grabe Hardcore Pues la segunda vez Que me muero En el tercer episodio No sirvo Para el hardcore Ay Ay Mejor voy a hacer Otras cosas No sé Pero bueno Esto fue todo Por este Lamentable Episodio No se olviden De suscribirse A mi canal Y darle Manita arriba Si les gustó El video Y si quieren ver Otros Aquí está Abajo Para que se Suscriban al canal Y la caja de comentarios Para que comenten A ver Qué opinan De este Trágico Final Otra vez Bueno esto es todo A mi parte Soy Dark Zero Despiéndome Chido One Que no vi Ay no terminé La casa Chido Bueno Miren Me sale Respawn O title screen A ver qué pasa Si le pico Respawn Oh Bueno ahora sí Chido One Que no vi No vi No vi